Música Desde la ciudad más alta del mundo Su servidor Nico Campos Tocando y cantando Vuestra música serreña ¡Hombrita! Duro pecho tienes, duro corazón Que no me compadeces lo que sufro yo Duro pecho tienes, duro corazón Que no me compadeces lo que sufro yo ¿Dónde están tus ojos? Que eran dos lucheros Que tanto me mirabas Para engañarme ¿Dónde están tus brazos? ¿Dónde están tus labios? Que tanto me besabas Para engañarme Vamos Raúl Román Estudios Román Music Duro pecho tienes, duro corazón Que no me compadeces lo que sufro yo ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus ojos? Que eran dos lucheros Que tanto me mirabas Para engañarme ¿Dónde están tus brazos? ¿Dónde están tus labios? ¿Dónde están tus labios? Que tanto me besabas Para engañarme Duro pecho tienes, duro corazón Que no me compadeces lo que sufro yo Cuando se muera mi suegra Que lo entierre en boca abajo Si ella quiere levantarse Que lo tire en boca abajo Que lo entierre en boca abajo Cuando se muera mi suegra Que lo entierre en boca abajo Si ella quiere levantarse Que lo tire en boca abajo Que lo entierre en boca abajo Es, 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 ahorita, baila, baila Gracias por ver el video Gracias por ver el video